La vida es pruebas, cosas que se te ponen en el camino para poder, digamos, salir adelante y demostrarte a ti mismo de que estás hecho. Me dijeron mil veces que no, mil veces me cerraron la puerta, mil veces me hicieron desplantes, me sentí mal y mil veces estuve como Dios mío. Obviamente continué con mi camino en lo que me gustaba, pero nunca me rendí. El hecho de creer en mí misma y seguir firme me ha ayudado a llegar lejos. Si tú sabes lo que vale, sabes lo que tienes para brindarle al mundo, eso te va a hacer una mujer fuerte. Si ahí tienes las mejores intenciones y haces las cosas con amor, pues eso mismo te va a brindar la vida.